¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tutorial más de Marketing Digital. Yo soy Manu Martínez, experto en Marketing y Ventas, y hoy les tengo un mega tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar Creyo, que es una plataforma de diseño gráfico. Si ustedes están buscando diseñar alguna pieza gráfica para sus tareas, para sus posteos en Facebook, Instagram, cualquier red social, para sus tarjetas de presentación, presentaciones en PowerPoint, posters, o realmente lo que se les ocurra, si están pensando diseñar algo, Creyo es la opción porque les voy a enseñar en menos de 20 minutos cómo diseñar piezas gráficas como un profesional sin tener que saber de herramientas elegantes como Photoshop e Illustrator. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página Creyo.com y abrir una cuenta. Es totalmente gratis. Se van a la parte superior derecha y donde dice Sign Up y siguen los pasos para crear una cuenta gratuita. Además, tienen la versión gratis de por vida. Ya si ustedes quieren acceder a elementos como para hacer diseños más elegantes, como fotografías profesionales o animaciones, pues pagan la licencia, que tan solo cuesta creo que 250 pesos al mes. Entonces, costo-beneficio es la mejor herramienta que conocemos al día de hoy. Nos vamos a ir a... vamos a darle un poco de scroll a esta página, porque quiero que vean todos los elementos gráficos que les va a ayudar, Creyo, a crear. Entonces, pueden crear posteos para redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Les sirve para crear animaciones, banners de YouTube, portadas de Facebook, anuncios gráficos, anuncios en medios impresos como posters, flyers, invitaciones, tarjetas de presentación y mucho más. O sea, realmente Creyo les va a resolver la vida si ustedes están buscando diseñar una gran pieza gráfica como lo que tenemos en pantalla. Y el día de hoy vamos a diseñar este banner que diseñamos para uno de nuestros clientes. Nosotros no lo hicimos en Creyo, lo hicimos en Photoshop, pero van a ver lo fácil que es replicar esto utilizando Creyo. Entonces, una vez que ustedes ingresen a su plataforma, lo primero que van a ver es este carrusel. Este carrusel es una variedad de plantillas que ustedes tienen para empezar a diseñar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya no tienen que romperse la cabeza buscando cuánto mide una portada de Facebook, o cuánto mide un posteo de Instagram, o cuánto mide la historia de Instagram. O sea, olvídense de eso. Creyo ya les da varios formatos por default. Entonces, si ustedes le empiezan a dar scroll hacia la derecha a este carrusel, van a poder ver que tenemos portadas de Facebook, anuncios horizontales de Facebook, portadas animadas, logotipos de 500 por 500 pixeles, miniaturas de YouTube, formatos de tamaño carta para medios impresos, posters y mucho más. Los invito ahí a que ustedes pongan creativos, los empiecen a picarle para que vean toda la variedad de herramientas, o de formatos más bien que tiene Creyo. Para este tutorial, vamos a hacer un posteo así cuadradito para Facebook. Entonces, imagínense que queremos postear algo de moda de hombres para nuestro cliente. Entonces, seleccionamos la plantilla que queremos, y este es nuestro espacio de trabajo. Del lado derecho tenemos nuestro lienzo en blanco, y del lado izquierdo tenemos nuestra barra de herramientas. Vamos a revisar rápidamente cómo funciona esto. Tenemos el ícono de plantillas. Una plantilla es un diseño predefinido que les va a dar Creyo para ahorrarse horas de trabajo. Tenemos distintos tipos de plantilla. Ahorita vamos a ver cómo encontrar el que más les guste. Tenemos fotografías. Hay tres opciones de foto. Las que vienen en la versión Premium de Creyo, en la licencia mensual. Tenemos las de stock, que cuestan un poquito más. Y tenemos, desde luego, las fotografías gratuitas. Tenemos videos. Además, si ustedes quieren meter videos de fondo, aquí pueden elegir entre varios videos. Pueden meter animaciones vectorizadas, como para que su posteo se empiece a ver chulo, que le empiecen a dar vida. Si pueden ver, aquí tenemos distintas animaciones. Estas están en la versión Premium. Ahorita estamos en la versión gratuita. Entonces, no podemos previsualizarlo. Pero, por ejemplo, esta ilustración del doctor con la computadora, se ve que se están moviendo los átomos. El doctor está presionando su compu. Entonces, está súper padre esto. Tenemos objetos. O sea, dentro de los objetos hay insignias, formas, ilustraciones, líneas, y un montón de elementos más que vamos a revisar ya en la práctica. Tenemos fondos. Tenemos un montón de fondos. Todo consolidado aquí en esta plataforma. Tienen fotos. Tienen patrones. Tienen colores. O sea, tienen un montón de cosas. No hay excusa para que no hagan una pieza gráfica increíble. Abajo tenemos la herramienta de texto. Pueden meter texto personalizado. O aquí, creo yo, les da varias combinaciones de texto, como estas que me encantan, que son tipografías cursivas, combinadas con tipografías sin patín, estilo Arial. Entonces, aquí ya, creo yo, les da varias ideas de diseño tipográficas. Y por último, tienen la carpeta de mis archivos. Esto les sirve para subir sus logotipos, sus fotografías, o cualquier imagen personalizada. ¿Va? Entonces, vamos a hacer nuestro banner, que es este, vamos otra vez a revisarlo. Vamos a replicar este banner que nosotros hicimos en Photoshop. Vamos a hacerlo en Crello para que vean lo fácil que es ocupar esto. Entonces, aquí en esta barra de herramientas, pueden buscar su plantilla por palabras clave. Vamos a ponerle moda, por ejemplo. Y, pues, como que esta, creo que nos puede servir para el ejercicio. Lo que vamos a empezar a hacer es, a cargar nuestras imágenes o elementos personalizados. Nos vamos a la barra de navegación del lado izquierdo, ponemos en Mis archivos. Elegimos este botón en la pestaña de subir, que dice Cargar imagen o video. Y elegimos la imagen que queremos trabajar. Entonces, aquí van a ver que, nuestra imagen está muy grande. Entonces, Crello empieza a optimizarla para que se vea bonita y no esté pesada. Entonces, aquí tienen su barra para que vean cómo está cargando. La buena noticia es que yo ya lo tenía precargado. Entonces, vamos a elegir la imagen. Y, con un solo clic, la imagen ya les aparece aquí en su lienzo. Entonces, si ustedes... Eso es tan sencillo como utilizar Word. ¿Vale? Entonces, agarramos nuestra imagen. Así la podemos mover a nuestro lienzo. La ponemos aquí y en las esquinitas, tenemos unos circulitos que nos va a permitir ampliar nuestra imagen. Unos circulitos, ¿eh? Son de como en la primaria. Entonces, ampliamos nuestra imagen en los círculos que están del lado, en las esquinas. Y, pues, aquí ya me gusta cómo se ve. Ahora, nuestro lienzo o nuestra plantilla está compuesta por distintas capas. El texto es una capa. Los elementos gráficos son otra capa. La fotografía es otra capa. Entonces, todo esto está compuesto por capas. Lo que vamos a hacer aquí, si ustedes se fijan, ya nuestra foto salió hasta arriba. Vamos a empezar a empujar un poco hacia atrás para rescatar la tipografía que nos había gustado. Entonces, nos vamos a la parte superior derecha en este ícono de capas y le damos enviar al fondo. Y seleccionamos este botón tantas veces queramos. Creo que si le doy una más, ya me va, listo. Sí, me mandó hacia atrás de esta imagen. Esta imagen ya no la queremos. Entonces, le damos otra vez al frente. Ya que nos gusta en dónde está nuestra imagen de fondo, la seleccionamos y la podemos bloquear para que podamos trabajar libremente con el resto del texto. Nos vamos a la parte superior derecha. Elegimos este candadito, le damos en bloquear y si ven, ya mi imagen ya no la puedo mover. Entonces, para eso, me va a permitir trabajar libremente con todo el texto. Ahora vamos a empezar a eliminar las cosas que no queremos. Este zapato no lo quiero. Es tan fácil como seleccionar el texto y darle a la barra de hacia atrás, como si estuvieran en un archivo en Word y quisieran borrar el texto. Eligen ese botón dentro de su teclado. Esto tampoco nos gusta. Entonces, vamos a quedarnos con nuestra tipografía. La arrastramos hacia arriba y esta tipografía también la arrastramos hacia arriba. Entonces, vamos a empezar a editarlo. Nuestra tipografía está centrada, no me gusta así. Vamos a cargarla del lado izquierdo. Entonces, seleccionamos la tipografía y en su barra de herramientas del lado izquierdo van a poder ver que tiene un menú exactamente como un archivo en Word. Elegimos la alineación que quede del lado izquierdo y empezamos a darle forma a esto. Entonces, ahí se ve bien. Vamos a cambiar el texto. Es tan fácil como darle doble clic y aquí lo empezamos a borrar y vamos a ponerle moda para hombres. Seleccionamos nuestro lienzo. Ese texto lo queremos cambiar. Es tan fácil como seleccionarlo y arrastrarlo. Le damos doble clic y ponemos temporada. Temporada. Ay. Temporada. Otoño-invierno. Seleccionamos otra vez nuestro texto. Si quieren elegir ambos textos a la vez simplemente presionan Shift en su teclado y ahí ya les elige ambos para que los muevan parejito. Vamos a meterle un botón. Entonces, del lado izquierdo en nuestra barra de herramientas tenemos la herramienta de objetos. Dentro de objetos tienen distintos elementos gráficos que van a realzar este diseño. Entonces, tienen insignias, tienen formas, ilustraciones, líneas, bordes, etc. Para fines de este tutorial vamos a meter un botón utilizando este cuadrado. Entonces, si le dan clic el elemento aparece en su espacio de trabajo. Vamos a empezarlo a hacer más pequeño. Entonces, recuerden, nos vamos a los círculos en las esquinas y lo empezamos a hacer más pequeño ya que nos gusta más o menos el tamaño. Lo ponemos aquí abajo y este ícono que son las barritas más alargadas les sirve para cambiar el alto o el ancho de su imagen. Entonces, aquí ven que puedo modificar el tamaño de mi rectángulo. Así me gusta. Ahí empieza a aparecer botón. Vamos a cambiarle el color. Nos vamos, seleccionamos el elemento que queremos cambiar y nos vamos a la parte superior izquierda en relleno y vamos a ponerle un grisecito. Entonces, aquí es tan fácil como arrastrarlo como que ese gris me gusta. Y ahora vamos a meterle algo de texto. Nos vamos a la barra de herramientas del lado izquierdo. Elegimos la herramienta de texto. Vamos a elegir texto de cuerpo que es el más pequeñito y aquí le vamos a poner, le damos doble clic y le ponemos envío a domicilio. Vamos a evitar ahorita acentos para fines prácticos. Seleccionamos nuestro texto y recuerden cada vez que quieran cambiar el color de sus elementos se van a la parte superior izquierda en relleno y vamos a elegir un color blanco. No me gusta, se ve demasiado grande, vamos a hacerlo más pequeño. Seleccionamos el texto y del lado izquierdo elegimos 13 puntos. Entonces, así ya empieza a agarrar forma. Ahora vamos a realzar este diseño para que todavía se vea más chulo y que esté listo para exportar. Entonces, vamos a meterle un triángulo. Nos vamos a la barra de herramientas en objetos y aquí, si ustedes presionan alguna de estas etiquetas, ya sea insignia, forma, ilustración, les va a dar una variedad o toda la variedad de imágenes y formas que tienen dentro de cada etiqueta o rubro. Entonces, vamos a elegir triángulos y ustedes pueden ver tiene un montón de formas predefinidas. Vamos a elegir el triángulo, lo arrastramos más o menos a donde nos guste y recuerden que su lienzo o su espacio de trabajo está dividido por capas. Vamos a empezar a empujar este triángulo a las capas de atrás. Seleccionamos el triángulo, nos vamos a la parte superior derecha y elegimos fondo, 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 fondo. Me recordó lo que escucho los fines de semana y ya me gusta cómo está ahí. Ahora vamos a cambiarle el color. Ese azulito como que no resalta, entonces seleccionamos la figura, elegimos relleno y vamos a darle un color dorado café. Entonces, aquí en su paleta de colores pueden elegir esta barrita vertical para que los vaya cambiando entre tonalidades de color y como que este color es el que ocupamos para la versión original. Entonces, ahí ya se ve bien. Ahora lo que queremos hacer es darle inclinación al triángulo. Recuerden, seleccionan la imagen y aquí en la parte superior derecha en donde están los círculos, si empujan un poquito el mouse más hacia afuera van a poder ver que les sale este icono de dos flechitas curvas. Esto, si lo seleccionan, les va a permitir manipular de otra manera su imagen, rotar su imagen más bien. Entonces, como que así se ve bastante bien, vamos a hacerlo un poquito más pequeño agarrando los círculos que están a los extremos y creo que así ya se ve chulo. Entonces, ya nada más para terminar este último elemento que rescatamos, vamos a darle también otro color, seleccionamos el elemento, nos vamos a la parte superior, le damos también una onda amarilla, café, medio dorada, vamos, ahí se ve bien. Ahora, este texto sale cortado, la E trae un salto de línea, es tan fácil como una de dos o hacer su texto más pequeño o agarrar la caja de texto desde en medio y nada más arrastrarlo, ya nos puso la E en la misma línea, seleccionamos la barra de texto y lo cambiamos de color. Entonces, ustedes pueden ver en menos de 10 minutos tenemos una imagen ganadora, algo que nosotros hicimos en Photoshop, ustedes lo pueden hacer en Crello en muy poco tiempo y bueno, ya cuando están a gusto con el diseño que ustedes tienen, se van a la parte superior derecha, le dan en descargar, ahorita no nos va a dejar descargarlo porque ocupé una plantilla premium, pero cuando ustedes lo descarguen tienen distintos formatos, los que yo les recomiendo si van a ocuparlo para web es JPG o PNG, entonces le dan descargar, eligen JPG y listo, el programa literalmente se los descarga ahí en la carpeta de descargas o lo pueden ver en esta barra que les sale en el navegador Google Chrome y es así de fácil, vamos a revisar por último la variedad de plantillas que tienen para que vean que este programa hace maravilla y le hace maravilla si sirve para cualquier giro de negocio o para cualquier estilo de diseño que estén buscando, entonces por ejemplo si ustedes son nutriólogos y quieren diseñar un posteo atractivo para redes sociales se van a, vamos a ponerle medicina por ejemplo, entonces ven aquí en sus plantillas que tienen un montón de diseños ya predefinidos, muchos son de paga pero tenemos varios otros gratuitos, les reitero la licencia está casi regalada al mes entonces pues compren la licencia premium para que tengan acceso a todos estos recursos pero por ejemplo esta plantilla está bonita si ustedes tienen un restaurante por ejemplo se van otra vez al icono de plantilla se van aquí a la barra al buscador y ponen comida y listo tienen aquí una variedad de diseños me gusta a mí este lo seleccionamos y empezamos a trabajar nuestro diseño entonces realmente creo en resumen les va a ahorrar horas de trabajo y sin que ustedes sepan de esas herramientas complicadas como Photoshop e Illustrator van a ser piezas gráficas en tan solo unos minutos me despido yo soy Manu Martínez experto en marketing y ventas por favor suscríbanse al canal todos los martes saco tutoriales de marketing digital de ventas de negocios de diseño gráfico diseño de páginas web diseño de campañas publicitarias en correo electrónico y muchas cosas más espero que este tutorial les haya servido y me despido muchas gracias